Bueno, como decimos hace algunos días, las utilidades de las ISAPES y ahora se espera a fin de mes que vengan las cartas de readecuación, los cambios en los precios que las ISAPES cobran a sus afiliados. La superintendencia del rubro señaló hoy que una nueva alza en los precios de los planes de ISAPES no se justifica. Esta fue la conclusión del estudio sobre los índices referenciales del sistema privado que reveló, por ejemplo, la disminución de las coberturas efectivas y el aumento del gasto en licencias médicas. La asociación de ISAPES dice que van a analizar los resultados. Paula Mancilla nos cuenta más. En febrero, Mauricio recibió la carta de adecuación de su ISAPES. En ella indican que su plan de salud subirá un 5,54% desde junio de este año. Se supone que son más o menos 3.000 y algo pesos más, que a diferencia del año pasado, que también fueron de nuevo que subió y todos los años vuelve a subir. Entonces, bueno, ya estoy medio resignado al tema. Esta alza, que en promedio fue del 4,8% al periodo anterior, se estima según los índices referenciales operacionales del sistema privado de salud. Según el estudio realizado entre 2013 y 2014, por ejemplo, hubo una disminución del 7,99% en la cobertura efectiva de las ISAPES, lo que implica un gasto mayor para los usuarios. Además, el gasto de licencias médicas para las aseguradoras aumentó un 11,74%. Lo que nosotros vemos, lo que la evidencia nos indica por este estudio desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas y la Superintendencia de Salud, es que no se justificarían alzas para el próximo periodo. Un alza que según los expertos, tampoco se justificaría debido a las ganancias que las ISAPES registraron en 2014, el reajuste de los planes el año pasado y al alza de la prima auge en 2013. La versión obvia y sentido común para la ciudadanía es que tienen espaldas suficientes financieramente hablando como para este año no aplicar alzas a todos los afiliados. En vez de repartir las utilidades para los superintos dueños, obviamente es mejor que disminuyan el costo de lo que ellas cobran y obviamente no disminuir prestaciones, sino aumentar prestaciones. A través de un comunicado, la Asociación de ISAPES indicó que analizará el informe entregado por la entidad fiscalizadora y que les parece necesario implementar un nuevo marco legislativo que promueva medidas que se traduzcan en más y mejores beneficios para las personas. Todo el gobierno espera enviar al Congreso el primer semestre de este año. Paula Mancilla, CNN Chile. Quedan por lo tanto solo 10 días para que conozcamos si habrá alzas en los precios de las ISAPES y la verdad es que eso ha sido la tónica en los últimos años. Revisemos lo que ha pasado precisamente en los años anteriores con las alzas en los planes de las ISAPES. El año 2010 la alza fue del 1,6%. Hay que decir que en esa ocasión 8 de las 13 ISAPES que había en ese momento decidieron no reajustar los precios. Distinto fue el panorama del año 2011. Vean ustedes ese aumento 5,9%. Estos son aumentos reales por encima de la inflación. Recordemos que los planes ya están expresados en UFs y por lo tanto esto es por encima de la unidad de fomento. El año 2012 el aumento fue del 2,4%. El 2013 un aumento del 1,9%. Y el 2014, el año pasado nuevamente tuvimos una fuerte alza. 4,8% más UF en los precios de los planes de las ISAPES. ¿Qué pasará ahora? Hay mucha expectativa. Recordemos que las utilidades de las ISAPES crecieron fuerte en la última información que se entregó a principios de mes. Y por lo tanto habrá que ver qué medida toman las ISAPES. Además en el marco de una situación de debate público sobre sus utilidades. Y de una comisión que ya le entregó sus conclusiones a la Presidenta Bachelet sobre una reforma al sistema. Habrá que esperar los proyectos de ley y buena parte del marco lo dará probablemente la decisión de las ISAPES en cuanto a si reajustarán sus precios al alza, como ha sido la tónica, y en cuanto lo harán. Vamos a conversar ahora con el nuevo presidente de la Cámara.